No, no hace artístico. No, no, no. Venga, déjame de trill ahí. Agárame ahí, agárame ahí, para yo... Si se sale, el mierda se va a botar de hacer. Claro, sí, no, no. Están como el zafiro. No, 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 te vas a dejar normal. Agarra así mejor, ahí. Ah, sí. Espérate, yo te aviso. Se casi se mueve. No se mueve ahí. Ya, Jaira. Nada. No aprendió? Nada, sí. Ya, Jaira. No aprendió? Nada, sí. Nada, sí, ya. ¡Suscríbete al canal!